Hola, soy Jim Downing. Quiero hablar acerca de nuestra edición de verano. Tenemos fresas en nuestra portada. Ahora la industria de las fresas pasa por un verdadero periodo de transición. El 2016 es el último año en que los agricultores podrán usar el pesticida por un muro de metilo, lo es muy efectivo en matar patógenos en el suelo que son el desafío principal en obtener buen rendimiento en cultivos de fresas, pero también daña la capa de ozono, así que está eliminándose su uso y ese proceso se completará el año próximo. No hay un sustituto real para el bromuro de metilo, así que tres de nuestros artículos se enfocan en el futuro de esa industria. En nuestro artículo de Opinión Outlook, Margaret Lloyd de ANR y Tom Gordon de UC Davis coinciden en que los agricultores deben colaborar en manejar la salud del suelo, por ejemplo, limpiando el equipo al moverlo de un campo a otro para prevenir la dispersión de enfermedades. En otro artículo, Amanda Hudson y Edwin Lewis de UC Davis evalúan el concepto de la salud del suelo como una estrategia de manejo de plagas en fresas y otros cultivos. La idea es que cultivando microbios benéficos en el suelo puede ayudar a suprimir plagas. También tenemos un artículo principal acerca de la labor del Centro Hansen de Investigación y Extensión Agrícola de ANR en mejorar la desinfección anaeróbica del suelo, una técnica que es una alternativa orgánica para la fumigación. Y finalmente, un artículo de un equipo de UC Berkeley y Nature Conservancy acerca de cómo los productores de hortalizas tratan de balancear las necesidades en la seguridad alimenticia y la conservación de la fauna silvestre ante la presión de los consumidores y auditores privados. Hay más cosas buenas en esta edición de California Agriculture y espero que las lean.